¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más ya estamos de nuevo junto a ustedes a través de la web en nuestro Esfoque Digital.cl. Los temas de contingencia, los temas de actualidad, los temas que nos interesan. Hoy día un importante invitado que tiene una tremenda cantidad de información. Vamos a tratar de ocupar el tiempo que tenemos en tratar de rescatar lo que usted quiere saber. Es una necesidad de poder tenerlo un momento quieto. Es una persona que tiene un montón de actividades. Es la máxima autoridad del gobierno en la región. Y hoy día lo tenemos acá en las pantallas de enfoquedigital.cl. Intendente de la región de Atacama, don Miguel Vargas. Intendente, muchas gracias por aceptar la invitación, hacerse un espacio y poder estar en las pantallas de Enfoque Digital. Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto de saludarlos y saludarlas aquí en Enfoque Digital. Y dispuesto, por cierto, a conversar sobre temas de interés para Vallenar y toda la provincia del Huarco. Intendente, bueno, hablar con usted hay una diversidad, un abanico de temas que quisiéramos tocar y que la gente quisiera escuchar también desde la máxima autoridad de la región. Hoy día nos vamos a centrar tal vez en el tema económico, que es una situación sensible, que hoy día nos preocupa, que nos inquieta. Hay muchas dudas, además, que tiene un sector de la población. Hay críticas también que permanentemente se están realizando y es importante poder tener la voz autorizada de la máxima autoridad en la región. Intendente, hoy día la región de Atacama, la provincia del Huasco en particular, está pasando por un momento sensible. Aún cuando hemos tenido la oportunidad de compartir, la situación que la inversión pública está realizando en la provincia de la región es significativa. Sin embargo, hoy día existe la sensación que avanzamos poco, que hay críticas de que no están dadas todavía todas las condiciones para avanzar hacia una mirada con mayor optimismo, mayor confianza. ¿Cuál es el escenario hoy día que tiene la región y particularmente nuestra provincia? Bueno, yo me alegro por la pregunta que me hace Juan, porque permite clarificar los roles que juegan distintas entidades respecto del tema de la reactivación de la economía y la generación de empleo. Y en esto quiero ser muy enfático. El gobierno tiene básicamente tres grandes responsabilidades en esta materia. Una es materializar la inversión pública. Esa es la principal tarea del gobierno, sacar adelante los proyectos de inversión, gastarse los recursos públicos, y de hecho la presidenta nos ha pedido ser muy eficientes en esto. Por eso que aquí tenemos que trabajar muy coordinadamente con las unidades técnicas, fundamentalmente las municipalidades que concentran el 80% aproximadamente de la inversión pública o la inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es gastado por las municipalidades. De hecho, un proyecto importante aquí en la Comuna de Vallenar, que es la reposición de vereas, de soleras, que representa una inversión de más de 8 mil millones de pesos, está siendo ejecutado por la Municipalidad de Vallenar. Por lo tanto, aquí la relación gobierno-municipio es muy importante a la hora de ser mucho más eficiente en el gasto de los recursos. Por lo tanto, aquí hay una función muy nítida, muy importante del gobierno, que es gastarse los recursos y traducir ese gasto en obras públicas. Y las obras aquí, en la provincia del Huasco, están a la vista. De hecho, esta semana estamos colocando la primera piedra del estadio del Huasco, un proyecto anhelado por mucho tiempo por la comunidad, son más de 4 mil millones de pesos en inversión que está proyectada para esa comuna. Esperamos de aquí a fin de año colocar la primera piedra del Hospital de Huasco, también otro proyecto muy anhelado por la comunidad. Estamos también construyendo un centro comunitario en esa misma comuna, estamos construyendo el CESFAM en Freirina, acabamos de entregar las llaves de dos importantes edificios patrimoniales en la Comuna de Freirina, como la Iglesia Santa Rosa de Lima, el edificio de Los Portales. Además, empezamos la construcción de las viviendas. Ojo, que este es un tema que está muy retrasado en la región de Atacama. Nosotros apenas asumimos el mandato del gobierno, dijimos aquí vamos a poner el acelerador a fondo, porque necesitamos hacernos cargo del tremendo déficit de vivienda que tiene la región de Atacama. Y precisamente partimos los proyectos de vivienda aquí en la Comuna de Ballenal con el proyecto Nueva Castilla. Son 150 viviendas que esperamos poder inaugurar en el transcurso del segundo semestre de este año. Y así suma y siguen las obras aquí en esta provincia. El Paseo Rivereño, el alumbrado público. Usted lo señalaba, hay una importante cantidad y lo hemos escuchado. Me ha tocado personalmente escucharlo en Freirina, fundamentalmente, donde históricamente hay una inversión significativa. ¿Eso se traduce en empleo? Porque eso es lo que hoy día la gente nos reclama en la calle. Cuando dicen, pregúntenle al intendente tal cosa. O sea, pareciera como que la sensación alcanza de que eso no todavía nos genera empleo, mano de obra, absorción de mano de obra. La inversión pública, y vuelvo a la pregunta que me hacías al principio, Juan. O sea, la inversión pública es la principal tarea del gobierno. Junto con ello, apoyar con decisión a las micro y pequeñas empresas. Es otra de nuestras principales responsabilidades, porque entendemos que el principal generador de empleo es la MIPE, la micro y pequeña empresa. El 80% del empleo en el país lo generan este sector. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad importante a nivel gubernamental. Y desde el gobierno regional estamos haciendo un gran esfuerzo. De hecho, estuvimos la semana pasada entregando recursos a los pilquineros de Freirina. Hemos estado entregando recursos a los agricultores, para las obras de regadío, a los comerciantes en el marco del programa Reemprende Atacama, a los transportistas. También hemos entregado recursos para apoyar el desarrollo de esa importante actividad. Y hay un tercer ámbito en el cual interviene el gobierno que tiene que ver con la evaluación de los proyectos de inversión privada. Los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental y el otorgamiento también de los permisos sectoriales ambientales. Por lo tanto, ahí están las principales responsabilidades que tienen que ver con el gobierno. Pero la materialización de la inversión es responsabilidad del privado. Ahora, entendemos también que el principal generador de empleo no es el sector público, es el sector privado. Y por eso es que nos interesa tanto que las inversiones se concreten. Siempre se critica que no están dadas las condiciones, que hay un problema de confianza. Yo creo que están dadas las condiciones para materializar las inversiones. Nuestra región depende mucho de la minería. La minería sabemos que está pasando no por un buen momento. Si bien los precios no son exageradamente bajos, porque si uno analiza lo que ha sido el promedio de los precios de la minería, no han estado mayormente por sobre los 2 dólares. Y ahora tenemos un precio del cobre por sobre los 2 dólares la libra. Por lo tanto, tampoco podemos decir que es un escenario que pone en riesgo el desarrollo de la actividad minera. Por lo tanto, es el momento, y lo hemos dicho con todas sus letras, a los representantes del sector privado regional, es el momento de materializar las inversiones. Cosa que cuando lleguen los mejores precios, los proyectos estén a punto de partir. Y agarrar el precio bueno cuando entren en fase ya de producción. Por lo tanto, lo que queremos es, en definitiva, decirle al privado que así como el gobierno está actuando con decisión a la hora de concretar las inversiones públicas, así como estamos acelerando también la tramitación de los proyectos de inversión. Porque ¿qué nos piden los privados? Menos burocracia, mayor agilidad en la evaluación de los proyectos. Bueno, nosotros nos hemos comprometido con los representantes del sector privado y hemos acortado los tiempos de evaluación de proyectos. Por ejemplo, el año pasado aprobamos el proyecto Cerro Blanco. El año pasado aprobamos Freirina del Cerro Blanco. Aprobamos la continuidad de Candelaria en Tierra Amarilla. Aprobamos el proyecto Santo Domingo, una inversión de más de 2.000 millones de dólares en la provincia de Chañanal. Todas iniciativas vinculadas a la minería. Aprobamos el proyecto Punta Alcalde. O sea, el que esos proyectos no se materialicen, escapa a las decisiones del gobierno. Tiene que ver más bien con decisiones del sector privado. Yo pondría así, haría una distinción con el proyecto Candelaria, donde efectivamente ahí tenemos una responsabilidad, por cuanto no le hemos otorgado todavía el permiso, por parte del CERNA-GEOMIN, que es el único trámite que está pendiente para que esta obra pueda materializarse ahora ya y pueda aportar en la generación de empleo, fundamentalmente a la provincia de Copiapó. Pero comparto contigo, Juan, y en esto quiero ser muy claro, quien genera principalmente empleo no es el sector público, es el sector privado. Las obras del sector público son obras temporales. Duran un año, duran seis meses. Son importantes las obras públicas porque mejora la calidad de vida de la gente. La recuperación de un espacio público, la construcción de un jardín, la construcción de un colegio, la reposición de los pavimentos, la construcción de una plaza, mejorar la iluminación. Eso es importante para aportar al desarrollo de la infraestructura de la ciudad, pero también para mejorar la calidad de vida de la gente, para dotar de más seguridad a la ciudad. Las ciudades iluminadas son ciudades más seguras. Ese es el valor que tienen las obras públicas. Pero, por cierto, no son proyectos intensivos en la generación de mano de obra. Los proyectos que son intensivos en esto son los proyectos privados. Por eso que los alentamos y por eso que estamos trabajando junto al privado a través de la mesa de reactivación económica para que las iniciativas puedan concretarse, puedan materializarse. Pero entendiendo que en esto, una vez que está todo aprobado, en términos de permiso y la evolución del sistema, entendiendo que la principal responsabilidad para que el proyecto se pueda materializar es del dueño de la inversión. Intendente, a propósito de esto de establecer mesa de trabajo, uno de los temas o una de las fronteras que se alza permanentemente desde el punto de vista crítico es un anuncio que se hizo en su momento de establecer una mesa de trabajo para los llamados megaproyectos. Específicamente hay una insistencia sobre el tema agrosupert. Y bueno, pareciera que la sensación que hay en la comunidad es que son esos los llamados megaproyectos que hoy día no están, que hoy día son como la gran necesidad y hay un endosar un poco al gobierno en el hecho de que hay que reactivar ese sector. ¿Qué ha pasado con esas acciones? Una de las críticas principales es que se anunció una mesa de trabajo y que no se ha dado continuidad a esa mesa. Mira, antes de contestar esa pregunta, Juan, yo quisiera también manifestar que hay iniciativas de inversión privada que se están materializando en esta provincia. Por ejemplo, ya estamos a puertas de inaugurar la fase 5 de Huacolda. Está en construcción el proyecto Parque Eólico San Juan en la zona costera de la comuna de Freirina, un proyecto muy importante. Va a ser el proyecto de generación de energía eólica más grande del país. Son 185 megas que se inyectan al sistema interconectado central. Y al sur de Vallenaro, como a 40 kilómetros, cerca de Cachillullo, se está construyendo el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica. Son casi 200 megas que también se inyectan al sistema. Y toda esa inversión se está materializando aquí. ¿Y eso se traduce en empleo? Se traduce en empleo. Lo que tenemos que hacer es trabajar más con el sector privado para que se contrate más mano de obra de la región y de la provincia. Ese es un desafío. ¿Tiene un tema de capacitación, no? Capacitación y también acuerdos previos que tienen las propias empresas. Yo creo que las propias empresas tienen que hacer aquí un esfuerzo mayor. Y eso lo hemos dicho con toda su letra, a quienes representan al sector privado. Tenemos que contratar mano de obra local. Desde el Estado estamos haciendo un gran esfuerzo por capacitar mano de obra, sobre todo mujeres, por ejemplo, en la instalación y mantención de paneles fotovoltaicos. Todas esas mujeres que se han capacitado a través de los programas del CENSE, fundamentalmente, que se intensificaron en el año 2015, lo que están haciendo ahora es buscar empleos, incrementar la fuerza de trabajo. Por lo tanto, es muy importante que estas iniciativas, y es lo que hemos conversado con los ejecutivos de estas empresas, hagan un esfuerzo mayor por contratar mano de obra de la zona. Porque si no es así, por mucha inversión que se concrete, no vamos a tener una incidencia mayor en la disminución de la tasa de desocupación. Y respecto del proyecto AgroSuper, efectivamente nosotros el año pasado anunciamos una mesa público-privada, una mesa donde se sienten todos los actores o todos quienes algo tienen que ver con este proyecto, a conversar si es o no es viable. Y esto a partir de un anuncio que hacen los propios ejecutivos de la empresa, porque ellos nos dijeron con toda su letra, en una de las sesiones de la mesa de reactivación económica, porque en ese marco se extendió esta invitación. Aquí participa el gobierno con sus servicios, participa la corproa que representa el sector privado, participan los trabajadores a través de la CUT, participan representantes de empresas mineras, de empresas de generación de energía. Es decir, todos quienes tienen la incidencia en la reactivación de la economía están presentes en esta instancia de diálogo. Y fue esta mesa la que decidió, producto de las voces que había respecto de AgroSuper, una a favor y otra en contra del proyecto, como es parte de la historia del proyecto AgroSuper, desde que parte aquí en la provincia del Huasco, producto de todo eso decidimos, bueno, ¿por qué no invitamos a la empresa? Y que la empresa nos diga claramente qué es lo que está pensando. Y los ejecutivos fueron muy claros en decir que este proyecto, por ahora, no tiene ninguna intención de volver a instalarse en la provincia del Huasco. En eso hubo una opinión bastante contundente de parte de los ejecutivos de AgroSuper. Además, es un proyecto que tiene que hacer un esfuerzo importante si es que piensa materializarse por cumplir ya con las disposiciones distintas incorporadas en la nueva resolución de calificación ambiental, que es una de las razones por las cuales el proyecto decide no continuar aquí en la región, por el cambio de las exigencias que se hicieron en la administración anterior. Lo que, no obstante, esa declaración que hacen los ejecutivos, ellos manifiestan su intención de participar en cualquier instancia de diálogo que pueda establecer ciertas condiciones que hagan viable el proyecto. Y en esto, los ejecutivos fueron muy claros en decir que tienen que estar presentes fundamentalmente quienes representan el sentir de la comunidad de Freirina, que es el territorio donde se emplazó esta inversión. Por lo tanto, lo que comprometimos en el marco de esa reunión fue ir generando condiciones para que se pueda establecer una mesa de diálogo que pueda generar ciertas condiciones, a su vez que hagan viable un proyecto como este. Entendiendo lo complejo que es por las divisiones que genera en el territorio, en la región. Y en ese proceso estamos. Estamos analizando la factibilidad de que se pueda instalar esta mesa. Obviamente, para que esto pueda prosperar es importante que esté representada la comunidad a través del alcalde, del consejo. En este punto, ¿no se han generado esas condiciones que se señalan? Estamos en un proceso de conversaciones que apunten a generar esas condiciones, que hagan viable un diálogo sobre un proyecto que genera tanta división en el territorio. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien, digamos. No equivocarnos, porque un error respecto de esto puede tener consecuencias muy negativas también para la propia comunidad y eso no lo queremos por ningún motivo. Intendente, ¿cómo recibe estas permanentes críticas a las que estás viviendo en temas económicos? Usted incluso lo ha señalado en más de una oportunidad cuando se visitan localidades donde hay mucha inversión, hay mucha plata en obras que se están desarrollando y que no se relevan, no se reconocen. ¿Qué es lo que se puede decir hoy día a esas voces y a la comunidad en general que de repente escucha por distintos lados y a veces se confunde? ¿Cuál es el mensaje que nos pueda tranquilizar y proyectarnos hacia un futuro de mejores oportunidades hoy día en lo económico? Bueno, yo creo que aquí hay hay que considerar algunos elementos que son importantes. Primero, la crítica, escucharla, por cierto, nosotros estamos todos expuestos a la crítica, pero también hay que entender que estamos en un año electoral y mucha de esta crítica que se ventila públicamente tiene que ver más bien con consideraciones de orden político. Porque los datos objetivos dan cuenta de otra cosa. El gobierno aquí está haciendo la pega, está haciendo su trabajo y está haciendo lo que le corresponde. No hay que perder de vista que Chile posee un modelo económico de libre mercado donde el motor de la economía es el sector privado. Por lo tanto, quien tiene que hacer un esfuerzo mayor por materializar las inversiones en el territorio es el sector privado. A veces uno, cuando visita regiones vecinas, se da cuenta de que en algunas regiones hay inversiones importantes que se están materializando. Bueno, yo quiero decir que las condiciones que se critican acá no son tan distintas allá que acá. Las reglas del juego son las mismas acá y allá. Entonces, es el momento de apostar con mayor decisión por la región de Atacama. Y eso es lo que uno espera el sector privado atacameño, que se la juegue, que se la juegue por Atacama y que aproveche sus redes, aproveche sus contactos, aproveche los vínculos con las organizaciones empresariales a nivel nacional para que haya una mayor motivación para concretar las generadas inversiones que necesita la región en minería, en turismo, en agricultura. Tenemos que avanzar, de hecho, en el proceso de integración con el noroeste argentino que nos abre oportunidades del punto de vista turístico y que nos abre oportunidades también del punto de vista minero y del punto de vista portuario. Yo creo que ahí tenemos una posibilidad cierta de desarrollo futuro. Hay que tener confianza, confianza en que las condiciones van a ir cambiando. Tenemos que trabajar con mucho sentido de unidad y de colaboración. Eso es lo que nos hace bien. Fíjate que sería algo que demostró y quiero mencionarlo, la selección chilena. Sería algo que demostró la selección es que el trabajo colectivo, cuando se entiende de esa manera, es el que te permite obtener buenos resultados. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer en Atacama también es trabajar colectivamente, con sentido de unidad, con un solo objetivo, que es el crecimiento de la región, la reactivación de la economía, el desarrollo de Atacama, la diversificación productiva, que es tan importante. Si Atacama no puede seguir dependiendo de la minería como lo hace, porque la minería tiene estos ciclos buenos, pero también tiene ciclos muy malos, y si dependemos mucho de la minería, se resienten todas las otras actividades económicas que dependen de la actividad minera. Por lo tanto, aquí tenemos condiciones naturales, tenemos ventajas comparativas, por ejemplo, para desarrollar el sector portuario. Atacama tiene puertos en las tres provincias, y tiene puertos de buen nivel, el puerto de Las Lozas, aquí en la provincia del Huasco, el puerto de Totoralillo, Candelaria, en Caldera, el puerto de Barquito, hay otros proyectos más que vienen en camino. Atacama tiene un territorio maravilloso, que ya se lo quisiera cualquier territorio del mundo, desde la cordillera hasta la costa, oportunidades para desarrollar turismo de muy buen nivel, de intereses especiales. Tenemos un borde costero inexplotado. ¿Y por qué lo tenemos inexplotado? Porque hemos vivido mirando al cerro. Por ser minero, vivimos mirando al cerro. De hecho, nuestras principales ciudades están hacia el cerro, no están hacia la costa. Como ocurre en las regiones vecinas. ¿Dónde están las principales ciudades? En la región de Antofagasta, en la región de Coquimbo, en la costa. ¿Y nosotros, dónde están nuestras principales ciudades? Hacia el cerro. Entonces, es el momento de volcarnos hacia la costa, donde hay mucho por hacer, hay mucho por explotar. Ahí hay que ocupar, en el buen sentido de la palabra, nuestro borde costero con viviendas para la población, obviamente, haciendo las cosas legalmente como corresponde, con proyectos inmobiliarios, con cabañas, con hoteles. Estamos pavimentando la ruta costera con el programa Mil más Mil, producto de un convenio que tenemos con el Ministerio de las Públicas. Son más de 130 mil millones de pesos para pavimentar rutas secundarias, todo el camino costero, el camino que va de Domeico a Chañeral de Aceituno. Lo vamos a empezar a pavimentar ahora en el segundo semestre, los primeros 35 kilómetros. Y vamos a pavimentar también el camino que va desde Chañeral hasta Pandazúcar para potenciar nuestros parques nacionales que son atractivos turísticos por excelencia para el desarrollo del turismo. Estamos ya pavimentando el Paso San Francisco que es un proyecto estratégico para la región de Atacama. Nos entusiasma el proyecto corredor ferroviario para conectarnos también desde el punto de vista minero con la provincia de Catamarca y aprovechar también el auge de Córdoba para que los granos de esa provincia que es una de las más ricas de Argentina puedan salir también hacia los mercados asiáticos a través de los puertos de la región de Atacama. Entonces, yo creo que hay que tener confianza en el futuro, hay que mirar con optimismo lo que viene, hay que tener conciencia de que estamos pasando por momentos difíciles pero frente a las dificultades lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo, ponernos de acuerdo en torno a las 5 o 6 iniciativas más relevantes de la región y en el marco un gran acuerdo público-privado trabajar con sentido de unidad para que a esta región le vaya mejor que es lo que todos queremos y si a quien no le va a interesar que el sector privado le vaya bien, que se genere empleo, que la gente mejore su calidad de vida, que mejore la educación, que mejore la salud, o sea, son anhelos que tenemos todos y todas y en eso tenemos que trabajar con mucho sentido de unidad. Intendente, le agradecemos esta oportunidad, hay muchos temas, el tema de la reconstrucción, el tema de la seguridad ciudadana, el dolor de cabeza que hemos tenido acá en la ciudad de Abinar con el tema de las veredas y los pavimentos, en fin, hay una serie de temas que lo invitamos para poder tener esta instancia más allá de los discursos habituales, los actos y ceremonias, tenerlo también en un espacio para ahondar, profundizar en los temas que la gente quiere escuchar hoy día. Le agradecemos y le extendemos esta invitación para que nos visite nuevamente. gracias Juan por darnos la oportunidad de estar conversando con la gente de Ballenar aquí en Enfoque Digital y no solo de Ballenar porque las redes son... Esto se viraliza y llegamos para todos lados. Así es, pero hablar de las cosas que están ocurriendo aquí en esta provincia y en la región de Atacama y encantado de poder estar presente nuevamente con ustedes y poder dialogar sobre los desafíos que tiene Ballenar, la provincia, la región de Atacama y de los temas ciudadanos al tema de la seguridad es muy importante que ya para un capítulo especial de Enfoque Digital que es necesario hacer. Pero a vuestra disposición y un saludo muy cordial a todos nuestros amigos y amigas de aquí de la provincia de El Huasco. Bueno, ahí estaba el intendente de la región de Atacama abordando uno de los temas contingentes que nos preocupa hoy día el tema económico que es una pequeña parte de lo que nos está ocurriendo y que nos queremos proyectar. Les invitamos para que usted también siga manifestándose a través del me gusta, a través de compartir esta página y a través de extender mayormente lo que hacemos acá como trabajo con usted. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!